tenemos nueva reacción vamos a reaccionar a los jarkas en perú 50 años ave de cristal featuring invitada especial daniela darkur si no saben yo hice una entrevista con mi amiga daniela darkur está en el canal así que pueden ir a chequear me encantaría que vayan y vean y me dejen un comentario así que urgentemente vamos a ver este junte maravilloso que también reaccioné cuando los jarkas estuvieron con eva gallón esta oportunidad de niela darkur cultural cultural va a estrellita a ver como la residen a la daniela ¡Qué lindo junte, boludo! ¿Ustedes están escuchando cómo la gente está cantando y coreando las canciones de los Harker? Una locura. ¡Qué lindo junte, boludo! ¡Qué lindo junte de los Harker, de invitar a venir a Harker! ¡Qué lindo junte, boludo! 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 ¡Señor, por favor, respire! ¡Que hay que seguir! ¡Qué lindo junte, boludo! Lo junte que tiene la mierda del curvo, bien prestigioso. Es como que ahora entraría en la frase, la música une. No dividas. No, qué lindo. Me encantó, me encantó este junte che. Nada, una locura lo que es los arcas. Ellos realmente no necesitan de invitados porque son íconos. Que ya tienen su público de años y años y años. Pero qué lindo gesto. Y dando el prestigio y el lugar a Daniel Alcour. Me encantó ese gesto. Así que nada, sugírense. Me ayuda mucho con eso y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.